La LOSERS FINAL TENEMOS A Estos muchachos se van a Pokemon Stadium 2 Vamos a ver quien puede sobrevivir Llegar a la Grand Final Son equipos muy córdidos, equipos muy fuertes Que saben combinar sus movimientos, sus ataques Vemos ahí como rápidamente el equipo solo empieza a dominar el escenario Malus teniendo un 28% no dejando que se pegue Vemos ahí como hacen bastantes combos estos muchachos Y eliminan obsesivamente a Emil de manera muy rápida Sin que se den cuenta de lo que sucedió en menos del primer minuto Sin embargo Emil no se deja atrás No se queda atrás, hace un smash que elimina al Pokemon Dragon Precisamente a Avisor Vemos ahí como hay un cambio No se quiere rendir Y es para eliminar rápidamente a Palu Tienta hacerle ahí un Spotify pero no lo consigue Se queda colgando el smash que no conecta Spotify que conecta Y se viene una presión peligrosa para Gano Vamos a ver si consigue hacer la transforma No, Palutena consigue hacerle un down deal a Fer Para eliminarlo Vemos ahí como Potter aguanta Aguanta poco a poco para poder igualar la partida Sin embargo Diego es el 0% Ya no es tan factible Un par de combos empiezan a arrinconar a Diego Que rápidamente quiere hacerle un smash No lo consigue Eso no se que fue Pero eliminaron brutalmente al equipo azul Teniendo 3 stocks a 2 Bastante desventaja Sin embargo casi eliminan a Olimar con SM Por parte de Palutena Olimar consigue regresar para apoyar a su compañero En separar a los dos Sin embargo desafortunadamente Diego se nos va Y también se nos va Olimar teniendo 3 vidas a 2 Tomando la ventaja el equipo azul Vemos ahí bastante presión Por parte del equipo azul Que prácticamente está jugando Bolivar Con sus enemigos Vemos ahí como Gaben no consigue conectar ese smash Que prácticamente hace bastante daño Y puede hasta eliminar stocks Tercer smash que intenta Gaben En la partida que no conecta Sin embargo esa chilena pudo haber eliminado a Palutena Se viene el optil Que rápidamente es interrumpido por parte de Potter Que ayuda a su compañero a regresar Mane campeando lo que más puede Para poder conseguir la mayor cantidad de daño De lejos esas alas eliminan a Emil que no pudo conseguir regresar Vamos a ver si hay un bastante combo game Por parte de estos chicos de SRG Que nos están sorprendiendo Vemos ahí como empiezan a jugar Con la mente de Ganon Sin embargo Ganon ahí intenta regresar Lo consigue No hay ningún problema Graf por parte de Potter Que lo envía hacia arriba Entonces ahí ya un juego muy Con mucha ventaja por parte de estos muchachos Sin embargo el throw no es a tiempo para terminar con el stock Situación de edgeguarding Ganon ahí quiere defenderse No quiere darse por vencido Ahí creo que lo más importante sería eliminar a Charizard Pero Charizard aprovecha para hacerle un 6-mig-truck 6-mig-toss y el definir este primer de cuatro Mane Potter a la cabeza Los baneos son Smashville y Final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a cortarme, voy a simbrar la agrícula Voy a имparar todo ¡Suscríbete al canal! Si quieres ver si quieres ver si quieres acudir ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos los radios para que no vengas hasta acá, René. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El equipo rojo prácticamente está a punto de tener este juego. Vamos a ver si el equipo azul y rápidamente se va a Emil. El equipo azul, sin embargo, tiene una coordinación bastante buena. Vemos ahí como Emil se queda solito Edge Garden hacia Zelda que no consigue regresar y se viene esta situación completamente pareja. El equipo rojo ya tenía este juego ganado, sin embargo, la coordinación del equipo azul fue más suficiente para poder remontar completamente. En este momento no sabemos cuál de los dos equipos podrá ganar, porque es bastante efímero el resultado, puede ser muy aleatorio. El equipo que más se concentra en el team game puede ser que consiga el juego. Tenemos ahí una situación complicada para Emil y el equipo azul sabe que este juego es difícil. Y se va, se va completamente, Mane, dejando a Potter solo. ¿Será que este juego? ¿Será que este es el juego de remontar? No se quieren ir 3 a 0. Vemos ahí como Chaz empieza a campear bastante su estilo de juego. Y, oh, Smash, que excelente conecte por parte de Emil que iguala... Bueno, más bien, no, no iguala... Hace que tengan otra oportunidad estos muchachos, teniendo el marcador 2 a 1. Vamos ahí a Cindy, por allá por el fondo, tenemos también a Ed, ahí platicando, echando el coto. Y tenemos también a los muchachos del venue, echando la reta, disfrutándolo. Comenzamos este cuarto encuentro, vamos a ver si DX y Emil pueden remontar como lo hicieron hace un momento. Y enseguida regresamos a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!